¿Pueden ver mi mi diapositiva? Sí, profesor. Perfecto. Y estamos grabando, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí. Listo. Bueno, bienvenido entonces a esta segunda clase de inteligencia artificial. Pasado a la primera clase de introducción al curso, ya es momento de entrar a la materia, al plato fuerte del curso. La primera unidad de este curso tiene que ver con búsqueda. Y esto es algo que vimos de manera muy, 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 muy superficial en el curso de matemáticas discretas. ¿Se acuerdan que habíamos visto algo, algo muy, muy superficial de algoritmos de búsqueda? Esta clase, esta primera clase, va a ser bastante similar a esa clase de búsqueda que tuvimos en matemáticas discretas. Sin embargo, vamos a ver algo más en profundidad de estos algoritmos de búsqueda. En ese momento solamente vimos estos algoritmos a nivel conceptual, a nivel intelectual, a nivel de cómo funcionan, a tratar de entenderlos. Sin embargo, ahora los vamos a explorar a nivel matemático. Valga la redundancia, antes de un curso de matemáticas, sin embargo, las matemáticas necesarias para entender esos algoritmos son bastante más complejas. Entonces, ahora los vamos a explorar como corresponden. digamos así. Entonces, en esta clase vamos a ver tres conceptos. ¿Qué son los tres conceptos que yo quiero que ustedes se lleven para la casa o que se lleven o se queden en su mente después de esta clase o que ya están en la casa? ¿Qué son? ¿Qué es un agente o un agente que planea? ¿Qué es un problema de búsqueda o cómo se modela un problema de búsqueda? ¿Y cómo se soluciona o cuáles son los principales algoritmos para solucionar un problema de búsqueda desinformada? ¿Y cuál es la principal diferencia con la búsqueda informada? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, el primer tema que vamos a ver son los agentes que planean. Y para eso, primero tenemos que considerar cuáles son los criterios que tenemos que tener al diseñar un agente racional. Primero, tenemos que considerar que un agente es una entidad que percibe y que actúa. ¿Ya? Como por ejemplo este robot que estamos viendo acá que necesita sacar esa manzana del árbol. ¿Ya? Ese robot puede sacar esa manzana de ese árbol de distintas formas. ¿Ya? Y para sacar esa manzana de distintas formas, el agente que es este robot tiene ciertos sensores y ciertos actuadores. En este caso, los sensores serían los ojos, serían las manos, serían el oído, serían, no sé, depende de los sensores que tenga este agente. ¿Cierto? En el caso de un ser humano, ¿Ya? Nosotros tenemos cinco sentidos. Hay gente que proclama que tiene seis sentidos. ¿Ya? Eh... Pero estos cinco sentidos básicamente son estos sensores. ¿Ya? Que nos permiten detectar las condiciones y el entorno. ¿Ya? Que es justamente lo que tenemos aquí. Que es lo que vamos a percibir a través de estos sensores. ¿Ya? Una vez que los sensores perciben lo que hay en el entorno, ¿Ya? Nosotros vamos a de alguna manera tomar esa información de esos sensores. ¿Ya? El agente. ¿Ya? Considerando el ser humano como un agente también. Y en base a ese a ese procesamiento que hacemos con esos sensores, nuestro cerebro, ¿Ya? Nuestro nuestro procesador, nuestro algoritmo toma una decisión. ¿Ya? Y esa decisión lleva a que nuestros músculos o nuestro cuerpo o nuestros actuadores, en este caso, que es nuestro sistema físico, acciona. ¿Ya? Toma una acción y esa acción tiene un efecto en el entorno. ¿Ya? En este caso, los actuadores del robot son los brazos, son las ruedas y son este brazo mecánico que está tratando de sacar la manzana. Entonces, el robot toma ciertas acciones para tomar esa manzana y esas acciones van a afectar el entorno porque esa acción puede que signifique que la manzana ya no va a estar disponible en el entorno. O puede que signifique que sí, sigue estando disponible en el entorno. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un agente y otro? ¿Ya? Es cómo vamos a seleccionar las acciones en base a los sensores. Obviamente, cada agente tiene ese set de sensores. distintos y toma decisiones distintas en base a la información que recibe estos sensores. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace que un agente sea racional? ¿Ya? Y muchas veces nosotros nos encontramos hablando de que algo es racional o algo no tiene sentido o es irracional ¿Ya? ¿Qué significa que algo sea racional? ¿Ya? Y la racionalidad es algo que vamos a tocar durante varios momentos en este curso. Un agente racional sin hablar de la racionalidad per se esperamos que seleccione acciones que elija acciones que maximicen su utilidad esperada. ¿Ya? Que se supone que hagan lo que le beneficie. ¿Ya? En el sentido de la supervivencia un ser humano es racional es racional porque hace acciones que maximicen su utilidad en este sentido es la perpetuación de su vida. ¿Ya? El instinto más fuerte que tiene un ser humano ¿Ya? El instinto más fuerte que tiene un ser humano es el instinto de supervivencia. ¿Ya? ¿Por qué? Es una utilidad que viene inculcada desde miles de generaciones atrás. ¿Ya? Y que si fallaba en eso simplemente no sobrevivía. Entonces sobrevivieron quienes maximizaron esa utilidad. ¿Ya? Entonces a lo largo de muchas generaciones nos transformamos en agentes que maximizaron la utilidad esperada de sobrevivir. ¿Ya? Entonces por eso que tenemos un instinto de sobrevivencia tan desarrollado. Y por eso nos hemos transformado en ese tipo de agentes racionales. ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que va a determinar? ¿Qué acción vamos a seleccionar? ¿Ya? Eh Depende. ¿Ya? Si usted me dice ¿Qué acción va a realizar usted después de esta clase? Bueno depende. ¿Ya? Depende qué es lo que tenga que hacer después de esta clase. Depende de si tengo hambre. Depende de a qué hora es esta clase. ¿Ya? Depende de qué día sea esta clase. ¿Ya? Si esta clase es un viernes a las 7 de la tarde. Es muy distinto de que si esta clase es un lunes a las 10 de la mañana. ¿Cierto? Si un viernes a las 7 de la tarde probablemente me voy a ir a tomar alguna cervecita o voy a salir o voy a hacer algo. Si es un lunes a las 10 de la mañana probablemente me voy a poner a contestar correo o voy a trabajar o voy a hacer algo. ¿Cierto? Entonces las acciones no solamente dependen de el estado momentual sino que dependen del entorno del espacio de acción y de las percepciones. Depende de las percepciones del entorno y del espacio de acción. ¿Cuáles son las acciones posibles entre las cuales yo puedo elegir en ese momento? Y las acciones posibles entre las cuales yo puedo elegir van a depender del entorno. ¿Cuál es el entorno en el cual yo estoy en este momento? Que depende del tiempo del espacio de muchas y va a depender también de lo que yo puedo percibir de este entorno a través de mis sensores. El entorno puede ser un montón de cosas pero si yo no percibo este entorno yo no voy a percibir cuáles son las acciones que yo puedo realizar en este entorno. Si yo no veo que hay una calle a la izquierda yo no sé no voy a tener considerado que una de las opciones es doblar a la izquierda. Yo para eso necesito ver que puedo doblar a la izquierda. Necesito poder percibir a través de mis sensores que esa es una acción posible. Si no no la voy a tener considerada dentro de mis acciones posibles. Entonces los sensores son muy importantes para determinar el espacio de acción. Les estoy hablando de algo que tal vez a ustedes es súper racional pero esta es la base de cómo le enseñamos a pensar a un computador. Ahora pensemos en Pac-Man como una gente. Piensen en el mundo de Pac-Man. ¿Cuál es el entorno en el que vive Pac-Man? Piénsenlo. ¿En dónde vive Pac-Man? En un laberinto. ¿Cierto? Tiene fantasmas. Hay puntos que se tienen que comer y Pac-Man tiene que arrancar de los fantasmas. ¿Cierto? Hay ciertas paredes que definen por dónde se puede mover. Hay un cierto espacio de acciones que puede realizar. En este caso ¿Cuáles son los sensores? ¿O cuáles son los espacios de acciones? ¿Ya? Entonces Pac-Man tiene cierta capacidad de movimiento. Puede moverse en cuatro direcciones. Esos son los actuadores. Pac-Man no puede moverse a través de las paredes. No puede salirse de este mapa. Sino que tiene cuatro acciones que puede hacer para arriba, para abajo, izquierda y derecha. No puede hacer más. Y los sensores que tiene Pac-Man es básicamente si puede moverse o no puede moverse. Pac-Man no sabe si es que el fantasma viene muy lejos o viene muy cerca. No lo puede ver. Yo que soy el jugador puedo verlo. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si Pac-Man fuera más inteligente? Tal vez podría ver a los pantanos un poco más. Ahora vamos a ver un pequeño demo de cómo funciona Pac-Man. Entonces Pac-Man en este caso puede moverse a través de un laberinto. Cada vez que Pac-Man se come uno de estos puntos grandes los fantasmas se transforman en blancos y al perder su color Pac-Man se puede comer a los fantasmas. Estos puntos grandes se llaman los puntos de poder y el juego termina cuando Pac-Man se come todos los puntos del mapa. Entonces la función de utilidad de Pac-Man es lo que Pac-Man tiene que maximizar es este puntaje que está abajo ese score ¿Ya? Ese score que está encerrado ahí. Ese score es la cantidad de puntos que yo me he comido. Si yo maximizo eso significa que en algún momento voy a ganar. Si es que Pac-Man no es matado por ningún fantasma en su estado de color. Entonces la idea que tiene Pac-Man es tratar de comerse todos los puntos del mapa sin que lo mate ningún fantasma. Ahora Pac-Man puede usar los puntos grandes para escapar de los fantasmas. Si es que lo viene persiguiendo fantasma se come el punto grande se da vuelta y se puede comer el fantasma. Y esas son las herramientas que tiene Pac-Man. Entonces con eso ya podemos saber qué es lo que es un agente que sabemos que es una entidad que tiene que percibir su entorno y en base a su percepción del entorno tiene que tomar decisiones. Y un agente racional sabemos que además tiene que maximizar una función de utilidad. ¿Qué función de utilidad en particular? En el caso de Pac-Man tiene que maximizar el puntaje que le dan los puntos del laberinto. Sin embargo para distintos problemas en inteligencia artificial vamos a maximizar distintas funciones de utilidad. Y la gracia de modelar un problema en inteligencia artificial es encontrar la función de utilidad correcta. Bueno, no solo eso tiene un par de complejidades más, pero una de las primeras complejidades es encontrar la función de utilidad a maximizar. Ahora vamos a ver un resumen de los principales algoritmos de búsqueda básicos que se usan en inteligencia artificial. Muchos de estos ya los han visto a través del curso de las discretas pero ahora los vamos a ver en mayor cubierta. Entonces primero tenemos que hacer una pequeña diferencia entre los agentes que planifican y los agentes que no planifican. Primero vamos a hablar de los agentes que no planifican que es el agente de reflejo simple. entonces el agente de reflejo simple elige una acción de acuerdo a la percepción actual del mundo. Entonces el agente de reflejo simple ve el mundo de una forma y toma una acción y no considera ninguna consecuencia futura de sus acciones sino que toma el mundo y considera una acción futura que es la mejor acción para ese estado del mundo y nada más. Considera efectivamente cómo es el mundo por ejemplo estoy acá mi gente está en este cuadrado ve que tiene que llegar a esta manzana y dice bueno tengo que acercarme a esta manzana porque tengo que tomarla por lo tanto salto a tratar de tomarla. pero el problema que lo que no está viendo el agente es que en el siguiente estado va a caer a este recipicio acá porque no alcanzó a tomar la manzana. El agente estaba en lo correcto si es que tomamos la función de utilidad máxima esperada en que acercarse a esta manzana significa una utilidad mayor que alejarse si es que la utilidad la consideramos como la distancia a la manzana. Mientras más cerca a la manzana estamos más utilidad tengo. Entonces la gente dijo ya me voy a acercar a la manzana pero el problema es que no consideró las consecuencias futuras y se cayó al hoyo no evaluó que aquí había un hoyo. El problema que tenemos con los agentes de reflejo simple es el siguiente consideren ahora cómo es el mundo real. ¿Qué pasa si nosotros fuésemos agentes de reflejo simple? ¿Qué seres humanos son agentes de reflejo simple? Los niños justamente ¿ya? Los niños ven un estado del mundo y inmediatamente toman una decisión de reflejo simple sin medir las consecuencias y cuando se empiezan a volver adultos empiezan a darse cuenta de que hay consecuencias ante sus acciones y ahí les decimos a los niños que están madurando no que realmente estén madurando sino que se están transformando en agentes racionales ahora es raro decirle a un niño ah qué tiendo está transformando en un agente racional no pero ahí le decimos que se están transformando en adultos pero un adulto es básicamente un agente racional que mide las consecuencias futuras de sus acciones es un poco más romántico decirle que estás madurando pero básicamente se están transformando en agentes racional la pregunta es ¿puede un agente de reflejo simple ser racional pregunto a ustedes ¿puede o no puede la respuesta es en general no no puede pero en algunos casos particulares sí yo les voy a mostrar ahora algunos casos particulares por ejemplo en este caso tenemos un pacman ya que se come todos los puntos ¿vieron lo que hacía pacman? se lo mostró de nuevo miren lo que hace pacman se come todos los puntos el comportamiento que tiene pacman es óptimo la situación sí efectivamente para la situación es óptimo para la situación ¿cierto? ¿por qué? porque pacman logra comerse todos los puntos ¿cierto? por lo tanto maximizó su función de su función objetivo ¿ya? ahora por detrás este agente ¿qué es lo que estaba haciendo? era un agente reflejo tomaba una decisión en base al estado actual ¿cuál era el agente reflejo que había detrás de esto? simplemente era un pacman que decía si es que hay un punto al lado mío o a distancia uno en cualquier dirección cómenlo eso es todo eso es un pacman reflejo ¿ya? y ese pacman puede funcionar puede funcionar bien si es que hay un camino continuo de puntos en este caso fíjense que pacman tiene puntos hay un camino continuo pacman se puede ir hacia arriba o hacia la derecha y hacia cualquiera de las dos direcciones que se vaya va a terminar de comerse todos los puntos porque hay una línea continua de puntos entonces un agente reflejo va a comerse un punto y después va a llegar al siguiente estado y va a hacer una nueva evaluación va a volver a decir ya ok llegué a un nuevo estado y es como si partiera de cero vuelvo a evaluar ok estado agente reflejo veo el mundo oh tengo un punto al lado me lo como llego de nuevo borro una cuenta nueva veo el mundo de nuevo oh tengo un punto al lado me lo como ya ¿no han visto la película buscando a Nemo? ya el agente reflejo es como Doris como el pecado azul que no tiene memoria ya es exactamente lo mismo llego a un estado y pierdo la memoria y evalúo y tomo una acción llego al siguiente estado pierdo la memoria y evalúo que acción hago hago una acción y pierdo la memoria así ya entonces en este caso de Pacman en particular siempre hay un punto al lado que me puedo comer entonces el agente reflejo siempre puede seguir haciendo algo en este caso si funciona como un agente racional porque está comiendo todos los puntos pero acá les muestro un ejemplo en donde este agente reflejo ya no funciona de manera óptima ¿no? y ahí quedó fíjense que el laberinto contenía una secuencia continua de puntos ¿no? o sea Pacman podría no no podría haber hecho la secuencia completa porque no es una secuencia o sea no hay una no hay un camino completo para recorrer todo si se acuerdan de grafos no hay un camino para recorrer todo de lo extremo a extremo sin pasar dos veces por el camino ¿ya? sin embargo fíjense que la línea de puntos hay continuidad de puntos ¿qué es lo que está pasando con este agente reflejo? ¿ya? en algún momento no encuentra más puntos ¿ya? ahí en ese momento el agente se come ese último punto llega a ese estado y dice ok evalúo el mundo y no tengo ningún punto alrededor para comerme a distancia uno por lo tanto no puedo tomar ninguna otra acción ¿ya? y ese es el problema que tienen los agentes reflejo ¿ya? que no pueden planificar no pueden decir ah mira ok sí a distancia uno no tengo ningún punto pero a distancia tres empieza otra línea de puntos bien larga entonces yo podría ir hacia allá tal vez en estos tres movimientos no voy a tener puntos pero a partir de tres movimientos más allá voy a empezar a ganar puntos como loco ¿ya? eso es algo que un humano pensaría ¿cierto? por eso que los humanos somos racionales y esta agente reflejo no es racional ¿ya? ahí lo ven de nuevo entonces yo me podría ir perfectamente uy tengo la línea atrás bueno no importa hacia el lado derecho ¿ya? y empezar a comerme todos los puntos hacia el lado derecho sin embargo este agente como reflejo no se da cuenta y no lo hace uy ya entonces dejamos de lado los agentes reflejo y vamos a empezar a partir de ahora para todo el resto del curso a utilizar agentes planeadores ¿ya? y el agente planeador la diferencia que tiene con el agente reflejo es que se pregunta él ¿y qué pasa si? se pone en distintos escenarios ¿ya? estas decisiones van a estar obviamente basadas en las consecuencias de las distintas acciones que pueda tomar esta agente ¿ya? y estas acciones están basadas en el espacio de acciones ¿ya? que son las acciones posibles para cada una de las acciones posibles esta agente va a evaluar ¿qué pasa si yo hago esta acción? ok pasaría esto ¿ya? y si pasa esto y yo hago esta otra acción ¿qué pasaría? ¿ya? y se va poniendo en todos estos casos hipotéticos ¿ya? y cuando yo llego a la situación que yo quería entonces yo digo ah en este escenario si pasa si yo hago todas estas acciones llego a este escenario que yo quería por lo tanto al evaluar todas estas combinaciones de acciones si yo hago esta combinación de acciones llego a la solución que yo quería por lo tanto voy a ejecutar esta combinación de acciones ¿ya? entonces eso es la diferencia entre un agente reflejo y un agente reflejo ahora un agente planeador para hacer todo esto tiene que tener un modelo de cómo evoluciona el mundo en respuesta a las acciones ¿ya? que es este punto de acá y es muy importante tengo que yo tengo que saber cómo va cambiando el mundo con cada una de las acciones que yo realizo ¿ya? por ejemplo Pacman tiene que saber que si se mueve a la izquierda el punto que está a la izquierda va a desaparecer y puede que pasen algunas cosas más ¿ya? obviamente para mundos simples o para modelos de mundos simples esto es mucho más fácil para mundos más complejos esto se complejiza mucho más ¿ya? y obviamente para poder tener un agente planeador tengo que tener una meta tengo que saber a dónde quiero llegar tengo que tener una función objetivo si no tengo una función objetivo y una meta no puedo planear nada es como tener un mapa y tener un punto de partida si yo no tengo un punto a dónde quiero llegar no puedo planear una ruta hacia ese punto ¿ya? hacia ese estado final al que yo quiero llegar entonces yo tengo que tener un estado inicial y tengo que tener un estado final deseable al cual yo quiero llegar que es mi solución al problema ¿no? y a continuación vamos a discutir un par de temas bastante interesantes que es cómo balancear el planeamiento óptimo versus un planeamiento completo ¿ya? porque muchas veces podemos construir un plan completo pero muchas veces construir ese plan completo requiere demasiado tiempo y ese plan completo normalmente es óptimo pero requiere demasiado tiempo para ser construido normalmente vamos a tratar de hacer un planeamiento no completo y subóptimo pero que es calculado durante un tiempo razonable y también existen los agentes que van replaneando replaneando que no hay agentes que parten en un punto inicial planean todo y después simplemente ejecutan y hay agentes que van haciendo planes más chicos planean avanzan y después planean de nuevo y avanzan y después planean de nuevo y avanzan etcétera y esto sirve para ciertas situaciones en donde por ejemplo el mundo va cambiando demasiado rápido donde tener un plan pico desde el principio no sirve de mucho porque hay demasiadas variables que van cambiando y este es un ejemplo de un Pac-Man que va replaneando entonces al principio les va a parecer como si fuera fíjense que ese Pac-Man se está dando vueltas y va a buscar los puntos que no se había comido y a diferencia del Pac-Man reflejo este Pac-Man va a comerse los puntos y después va a buscar otros puntos ¿qué es lo que está haciendo este Pac-Man? a diferencia del anterior está replaneando hace un plan de comerse toda una línea de puntos y cuando se le acaban los puntos este Pac-Man lo que hace es que genera un nuevo plan dice ya llegué a un estado en donde no tengo más puntos cerca genera un nuevo plan busca nuevos puntos ¿dónde están los puntos más cercanos? están por allá entonces genera una dirección para moverse en esa dirección y anda con el tema entonces lo podemos hacer de esa forma también entonces ese era un Pac-Man que replaneaba por otro lado también podemos hacer un Pac-Man que toma el mundo desde un principio y hace un plan óptimo y no lo cambia que sería el caso siguiente fíjense la ruta que va a tomar Pac-Man en este caso fíjense que Pac-Man se demora mucho más en comenzar a comerse los puntos el replaneamiento Pac-Man inmediatamente sale a comer puntos y una vez que se le terminan va al siguiente grupo de puntos acá ya estamos ya echamos a correr el programa y esto está precalculando la ruta óptima entonces ahí recién Pac-Man empezó a comerse los puntos y fíjense que se los va comiendo en una ruta óptima y el puntaje que obtuvo es 914 fíjense en el replanteamiento cuál es el puntaje que obtiene y fíjense que hace otra ruta se come esa de arriba primero 907 versus 914 o sea el planeamiento óptimo efectivamente fue óptimo pero si se fijan calcular esa ruta óptima se demoró aproximadamente 5 o 6 veces más que el caso del replaneamiento entonces cuando ustedes programan una inteligencia artificial tienen que plantearse qué tan importante es la optimalidad y qué tan importante es la eficiencia y la rapidez del algoritmo que necesitan hay un balance entonces con eso en mente ahora vamos a ver cómo modelar un problema de búsqueda un problema de búsqueda tiene distintos elementos primero que todo tenemos un espacio de estados que son todos los estados posibles que puede tener el mundo y esos estados en el fondo incluyen yo siento me están construyendo al lado se escucha mucho el no hay mucho que hacer y algún espacio de estados incluye todo lo que es importante de considerar en el problema de búsqueda no todo el mundo es importante para el problema en mente, por ejemplo en un espacio de estados, en este caso vamos a considerar a Pacman, vamos a considerar los puntos vamos a considerar por ejemplo la posición en la que estamos los puntos que se ha comido los puntos que no se ha comido también vamos a considerar en un problema de búsqueda una función de sucesión que es, ¿cómo yo puedo pasar de un estado a otro y con qué acciones y con qué costos yo puedo pasar por ejemplo de este estado acá si yo me muevo hacia el norte yo puedo pasar a este estado de acá que se significa Pacman de estar en esta esquina ahora está acá cambió de posición entonces el mundo o el estado del mundo cambió después de una acción por otro lado de este mismo estado yo me pudo mover al este y de esta esquina pasó a estar aquí con el mismo costo podemos asignarle un costo podemos no asignarle un costo depende del tipo de problema podemos asignarle un costo o no pero la gracia es que con esta función de sucesión podemos un grafo de espacio estados que de eso sí se acuerdan de matemáticas discretas entonces el problema de búsqueda con este espacio de estados y con esta función de sucesión que me permite armar este grafo sumado a un estado inicial que va a ser por ejemplo este y un estado objetivo que es al cual yo quiero llegar entonces la solución a este problema de búsqueda es una secuencia o un camino en este grafo una secuencia de acciones para llegar desde el estado inicial al estado objetivo o sea un camino en el grafo de espacio-estado entre el estado inicial y el estado objetivo por eso que vemos teoría de grafo aquí les va a servir ahora los problemas de búsqueda son todos modelos es un modelo un modelo es una simplificación de la realidad y esto es súper importante tenerlo en consideración todos los modelos bueno y esto es una frase muy célebre todos los modelos están equivocados esto no lo digo yo todos los modelos están equivocados pero muchos modelos son útiles ¿qué significa eso? todos los modelos están equivocados pero algunos son útiles ningún modelo es capaz de representar la realidad al 100% ¿ya? todos los modelos son representaciones simplificadas de la realidad ¿ya? cuando yo hago un modelo de una casa ¿ya? yo hago un plano por ejemplo ¿ya? un plano no es una casa ¿ya? está mal si yo digo que un plano es una casa no es una casa ¿ya? y tampoco quiere ser ese es el punto entonces ese modelo está equivocado claro para hacer un modelo de una casa tendría que hacer otra casa igual eso sería un modelo eh pero ese modelo sí es muy útil ¿ya? porque me permite usarlo para ciertas cosas ¿ya? ¿para qué? para construir una casa porque me permite ver cierta información de esa casa que me permite construirla ¿ya? un modelo de escala de una casa me permite visualizarlo en contexto ¿ya? eh y distintas distintas formas de representar una casa me permiten usarlo para distintos propósitos ¿ya? entonces los modelos nunca van a representar exactamente todas las características que tiene un elemento real de la vida real ¿ya? pero es importante determinar qué características son las que queremos usar por ejemplo queremos este ejemplo ya lo vimos en matemáticas discretas pero es importante recordar queremos llegar a la ciudad de Bucaresta por ejemplo en este caso el espacio de estados son las ciudades la función de sucesión es ir a otra ciudad ¿ya? la función de sucesión es cómo voy de una ciudad a otra con un costo que es la distancia el estado inicial va a ser esta ciudad que está acá que es Arad y ¿por qué me ahí está? y el estado objetivo va a ser la ciudad Bucaresta ¿cuál es la solución? ¿cómo encontramos el camino más corto? la pregunta ¿qué hay? ¿por qué el espacio de estado son las ciudades? en este problema de viajar por Rumania ¿por qué no tenemos también los peajes? ¿por qué no tenemos también los puentes? ¿ya? en Rumania hay un montón de cosas hay personas hay puentes hay perros hay plantas hay animales hay un montón de hay autos hay construcciones ¿ya? ¿por qué estamos usando solamente las ciudades para construir nuestro espacio de estado porque en este caso lo único que nos interesa para nuestro problema es llegar de una ciudad a otra ¿ya? por lo tanto lo único que vamos a considerar para nuestro problema es esa información ¿ya? no necesitamos incorporar toda la información del mundo a nuestro modelo ¿ya? nuestro modelo solamente tiene que usar el mínimo de información posible necesaria para resolver el problema ¿ya? y esto se llama la navaja de Ockham el principio este se llama la navaja de Ockham ¿ya? si yo tengo dos explicaciones para un mismo fenómeno siempre elige la más simple ¿ya? si yo puedo resolver dos problemas con uno con menos información y otro con más información siempre elige el con menos información siempre elige la explicación más simple ¿ya? entonces para resolver este problema en particular yo no necesito más información que las ciudades no me influye si es que ese día ¿cómo se llama? estaban floreciendo una flor amarilla especial en esta ciudad acá por ejemplo o no me da lo mismo lo que me importa es la distancia entre las ciudades porque eso es lo que yo quiero hacer quiero viajar desde Arab hasta Bucarest de la forma más corta lo que me importa es la distancia entre las ciudades nada más no me importa ninguna otra cosa por eso voy a considerar solamente las ciudades y los caminos entre ellas entonces ¿qué hay en un espacio de estados? en este caso para Pacman el espacio el estado del mundo incluye todos los detalles del entorno que en este caso para Pacman sería si el problema es buscar un camino los estados van a ser la ubicación las acciones van a ser norte, sur, este, oeste el sucesor va a ser la función de sucesión va a ser actualizar la ubicación de Pacman y la función objetivo va a ser otro estado que va a ser el punto en donde tengo que llegar si es que tengo que el problema es buscar un camino fíjense que estamos hablando para un mundo de Pacman fíjense que también acá hay fantasmas pero esos fantasmas me dan exactamente lo mismo si mi problema es buscar un camino me dan lo mismo los fantasmas yo tengo que buscar un camino entre ese punto y ese punto aquí no me están diciendo buscar un camino esquivando fantasmas sino que simplemente me están diciendo buscar un camino ahora ¿qué pasa si ahora el problema es distinto? ¿ya? y el problema ahora es tengo que comerme todos los puntos ¿ya? que el podríamos llamar ese problema Pacñam tengo que además comerme los puntos ¿ya? el problema ahora es distinto los estados yo ya no tengo solamente que guardar la ubicación sino que además tengo que guardar todos los puntos que me falta por comer la cantidad de puntos que me falta por comer las acciones son exactamente las mismas ¿ya? y la función de sucesión es actualizar la ubicación y el estado de los puntos fíjense que ahora el espacio-estado cambió ¿ya? el espacio-estado ahora considera el estado de los puntos ¿ya? siendo que el mundo era exactamente el mismo el espacio-estado cambió porque el problema ¿ya? y el estado-objetivo obviamente acá ya no tiene nada que ver con la posición de Pac-Man sino que que todos los puntos estén comidos ese es el estado-objetivo y obviamente el espacio-estado es completamente distinto porque el problema es distinto ¿ya? ahora vamos a hacer algunos cálculos mentales ¿cuál es el tamaño de un espacio-estado? si es que tenemos este problema que es comerse los puntos en este caso tenemos 120 posiciones de Pac-Man tenemos 30 puntos de comida tenemos 12 posiciones de los fantasmas y tenemos una función de sucesión de cuatro movimiento norte-sur-este-oeste 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 ¿cuántos puntos hay? perdón ¿cuántos estados del mundo hay? en total hay un montón todas las combinaciones que les estoy dando de todo esto ¿ya? 120 posiciones de Pac-Man por las 12 posiciones de los fantasmas por las 30 comidas ¿ya? 2 elevado a 30 cada uno de los contadores de comida puede estar comido o no comido ¿ya? las posiciones de los fantasmas son 12 por lo tanto elevado a 2 porque son dos fantasmas por 120 posiciones de Pac-Man por cuatro que son las posiciones de sucesión de hacia dónde se va a mover Pac-Man para buscar camino ¿ya? si es que mi si es que ¿cómo se llama? si mi problema es solamente buscar un camino ¿ya? para Pac-Man tengo 120 estados que son las posiciones de Pac-Man si mi problema es Pac-Man que es Pac-Man se tiene que comer todos los que están acá tengo 120 por 12 elevado a 30 estados ese es el tamaño del espacio estado ¿ya? los fantasmas me dan exactamente lo mismo para Pac-Man porque me da lo mismo simplemente Pac-Man se tiene que comer los fumos ¿ya? ahora ¿cómo tendría que hacer Pac-Man ¿ya? o ¿cuál sería el espacio estado en el caso de que Pac-Man tenga que comer todos los puntos y además mantener a los fantasmas asustados permanentemente ¿qué significa mantener a los fantasmas asustados permanentemente? que tienen que comerse estos puntos grandes antes de que se acabe el contador del punto anterior así ¿cómo tendría que ser el espacio estado? ¿qué cosas tendría que tener el espacio estado? ¿qué variables tendría que considerar? Pregúntame ustedes que silencio ¿alguien quiere intentar? ¿alguien ¿alguien quiere intentar? ¿nadie lo quiere intentar? bueno partiendo por lo obvio ¿qué tiene que especificar el espacio estado? uno la posición de Pac-Man sí o sí dos la posición de los fantasmas tres la el tiempo asustado remanente esto es la gran diferencia ¿ya? ¿cuánto tiempo le falta al fantasma para volver a su estado normal? porque según ese tiempo asustado remanente ese es el tiempo que tiene Pac-Man para llegar al siguiente punto ¿ya? porque acuérdense que una de las restricciones es que hay que mantener a los fantasmas asustados ¿alguien? entonces posición de Pac-Man los puntos chicos los puntos grandes que son estos de acá y el tiempo asustado ¿cuánto tiempo le queda a los fantasmas para seguir asustados? independiente de la posición del fantasma no me interesa comerme a los fantasmas el problema es comer los puntos y mantener a los fantasmas asustados permanente no me interesa comerme a los fantasmas me interesa que los fantasmas estén asustados entonces para este espacio de estados en particular no voy a guardar la distancia a los fantasmas ¿cierto? no la necesito podría usarla sí pero vamos a aplicar el principio de la navaja de Ocam si no es absolutamente necesario para el problema no la use vamos a agregar complejidad con eso ya y estamos en la hora y aparte de eso me tienen enfermo con el ruido que están calarando acá al lado así que vamos a dejar la clase hasta acá y retomamos el próximo lunes en horario de siempre y seguimos entonces con esta clase y retomamos con árboles de búsqueda y grafos de espacio estado preguntas 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 ninguna profe sí ninguna profe ahí sí no ninguna me dijiste tengo una pregunta o ninguna pregunta ninguna pregunta vale perfecto ahora estoy leyendo el chat acuérdense que no podía leer el chat ahora lo recibo estoy leyendo ya pues entonces eso llevamos la clase hasta acá y nos vemos el lunes que tengan un excelente fin de semana la clase va a quedar hoy en la tarde y eso que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes chao 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 Gracias.